Era niño yo, cuando ella se marchó. Música Madrecita, sin tu amor, he luchado por vivir, muchas veces el valor ha aplicado por tu emoción. Madrecita, sin tu amor, que me devuelvas todo aquello que era tan hermoso. Madrecita, sin tu amor, que me devuelvas todo aquello que era tan hermoso. Madrecita, sin tu amor, que me devuelvas todo aquello que era tan hermoso. Madrecita, sin tu amor, que me devuelvas todo aquello que era tan hermoso. Madrecita, sin tu amor, que me devuelvas todo aquello que era tan hermoso. Madrecita, sin tu amor, que me devuelvas todo aquello que era tan hermoso. Madrecita, sin tu amor, que me devuelvas todo aquello que era tan hermoso. Madrecita, sin tu amor, que me devuelvas todo aquello que era tan hermoso. Gracias por ver el video.